Ahora es moda lo clásico, estilo básico, boomback purásico Llegamos y traemos cambios drásticos, tengo un flow elástico Que hará mover tu cuello para los real, los noventa significa nuestro sello Esta va para ellos, comienza la cuenta de quien representa Como es que quieres hacerlo si ni siquiera por ti mismo lo intentas Saca la cuenta, saca la vuelta que ya la tenemos resuelta Que el estilo de antaño, este año tu clase lo trae de vuelta Ahora escucha con atención y también con neuronas Despégate del piso, primo, boli, reacciona Acciona tu mente, llegó el clásico con clase Toma nota y aprende como este grupo es que lo hace Primero instruye tu vida con buena escuela Procura que tu mensaje se entienda y deje secuela Yo escucho salsa, bolero, tumbao y tarantela Son los ingredientes que formaron este rap, pero my fella Comienza desde abajo y alinea tus estructuras Los cimientos del trabajo para una rima futura Combina conocimiento procedente de la lectura Y listo estás haciendo algo distinto por esta cultura Luego prueba tu valentía y saca tu lado de artista Enseña a la gente como se fluye en tarima sobre la pista Aprende de tus errores y con eso hazte una lista Lo importante está en saber que tu actitud siempre resista La energía la traigo aquí El MVP está en el MAC Marca Rapa, yo era el video Partiendo desde cero a tus oídos como un rayo En lo personal yo sé que me sobra doctrina Y que por momentos el flow lo chapo en prima Por eso no puedes negar que tiro más estilo Que todas las presentaciones que tú has tenido en tarima Soy la mitad de un clásico y sin mi hermano no soy nada Nací hace dos décadas y casi me pierdo el vinilo y el cassette Las cosas ya no son como las ves Que descansen pa' J.D.L.O.D.V. Raychers, hey yes Empezamos a coger samples por gusto y no para gustar Soy menos del bombo y caja y mucho más del boom bap De realness, somos fieles al papel aunque no se vea Charabi deja a los que saben cómo hacer esta mierda Pura crema, como todo el clan de Wu Yo soy el MC y quién demonios eres tú Marca Rapa, el B.D.L.A. and what you gonna do Puede ser de nuestra tropa pero no se copia la actitud Yo la energía la traigo aquí yo El MVP está en el mic yo Marca Rapa, chora el video Partiendo desde cero a tus oídos como un rayo What you gonna do with the fucking MC No bugues batalla aquí If you cannot resist us What you gonna do with the fucking double C Te sacaremos de pantalla hasta que ya no resistas What you gonna do with the fucking beatmaker Llama al técnico que sabe sobre ritmos potentes We gonna make some verses para que tú te deleites Y me levantes la mano si esta mierda tú la sientes, men